En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina, siempre va lo mismo Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella Para mí no hay luz del sol, a mí todo es tiniebla Ay, 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 que nunca es mi destino Ay, 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 solo de mi tianeta Ay, 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 cerquito de esperanza Ay, a mí, a cambio a la vingueca Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me paso los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 que nunca es mi destino Ay, 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 solo de mi tianeta Ay, 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 cerquito de esperanza Ay, 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 a cambio a la vingueca Ay, 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 ay Solo con mi pena